Aquí está ya Sergio Contreras, lo recibimos en este nuevo inicio de año, en 2017. Sergio, regresas casi de vacaciones y te encuentras con un león muy distinto a como terminamos el año pasado. ¿Cómo ves las cosas? Recuerdo primero que nada que ustedes votaron en contra, tú particularmente, el alza al transporte, ese asiago 22 de diciembre. Así es. Bueno, primero que nada, muy feliz año en este arranque complicado, sin lugar a dudas. Un inicio de año en el que estamos viendo el manifestarse de la ciudadanía, el expresar el que no están de acuerdo en varias de las decisiones que han tomado gobiernos federal, estatal y municipal. Y en concreto, efectivamente, fíjate que poquito antes de que iniciaran estas fiestas de sembrina, que todos tomamos unos días para estar con nuestras familias, nos convocaron a una sesión de ayuntamiento, como ya bien lo sabes, a bote pronto, con una información reducida. Y además de una información reducida, pues que había que tomar una decisión en menos de cuatro o cinco horas. ¿Hay presencia de regidores de oposición en esta comisión paritaria de donde se analiza la tarifa? Solamente está el regidor Jesús Vázquez del PRI. Bueno, él es del PRI. Y era un integrante. Fíjate que hay una comisión, esta comisión de movilidad, solamente tiene tres integrantes. Siempre cuestionamos el que fuera una comisión tan reducida en el número de participantes. Todas las comisiones somos entre cinco y siete los regidores. Y aquí particularmente hicieron una comisión muy pequeña que preside el síndico Luis Ernesto Ayala, está el síndico Medina Plasencia y el regidor de oposición Jesús Vázquez. Tres empresarios. Tres empresarios están en esta comisión. Los tres vinculados al calzado. Pero en la que votó la comisión tarifaria no estuvo el síndico Medina. Solamente estuvo el presidente de la comisión, que fue Luis Ernesto, y el regidor Jesús Vázquez, junto con todos los representantes de los transportistas. De esta comisión no tuvimos noticias. ¿Qué les dirán los empleados de sus fábricas ahora que subió el transporte? ¿Les habrán pedido el aumento? Es lo que a veces platico con muchos conocidos empresarios. Creo que es un tema aquí que tenemos que reflexionar todos en cuanto a los aumentos y en cuanto también al hacer una retribución justa, tanto el tema de aguinaldos, el tema de salarios. Pero bueno, ese es otro punto que ojalá sí se den los incrementos salariales acorde a las realidades que estamos viviendo. Pero por otro lado, fíjate que... El tema de un pacto, ya la CTM está ahí, la CTM va a decir, ya no pidan tanto. No, bueno, pero mira, a veces es el tema de los sindicalismos. Yo creo que aquí la sociedad hoy tenemos que asumir responsabilidades como empresarios, como profesionistas, como políticos, como gobernantes, en el que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Dar salarios dignos, las prestaciones justas, el apoyo a cuestiones educativas para tus empleados, para sus hijos, el tema de garantizarles las prestaciones de salud. Un problema de salud a una familia promedio, Arnoldo, le genera un hoyo económico terrible y que le va a generar un muy mal año. Y luego encontramos que, bueno, en el Estado, yo ya lo he venido diciendo, tú lo sabes, no de ahorita, de mucho tiempo, que las medicinas hay desabasto en los centros, que no se dan las consultas en tiempo y forma. Y esto viene a generar un problema económico porque entonces... El enojo no es solo por lo que pasó con la gasolina o con el transporte. Yo siento que es una... Son gotas que derraman. Son gotas que fueron derramando varias problemáticas que hemos percibido en esta ciudad y en todas las que integran el Estado de Guanajuato. Pero en cuanto al transporte, a mí sí me gustaría decirte que esta comisión tarifaria, yo estuve pregunta y pregunta si se iba a llevar a cabo porque quería escucharla. Nunca nos informaron, nada más nos citaron a la Ciudad de Ayuntamiento. Tú como regidor no puedes pedir, quiero estar ahí. Claro, no, bueno, yo estaba pidiendo información de la instalación de esta comisión y déjame decirte que nadie me daba información. Te dieron esquinazo. Nadie me decía si iba a darse nada. O sea, hay opacidad. Por supuesto, lo dije, hubo opacidad. Y cuando hice un señalamiento del por qué no se nos había convocado, hubo por ahí algunos asesores que nos dijeron, no, es que nos informan que esta comisión no se les informó porque era secreta. No, a ver, esta comisión no es secreta. Pero no hay secretos para usted. No, 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 pero además la ley es muy clara, el reglamento es muy claro. La comisión mixta tarifaria es una comisión pública en donde, por supuesto, que cuál es el interés general, el alza de una tarifa de transporte que utilizan más de 500 mil leoneses y que hoy estamos teniendo aumentos del 22, del 30 y del 14% en las tres modalidades. A ver, no es un caso menor. Es un aumento, como lo dije yo con mucho respeto, es no una, varias mentadas, Arnoldo. Bueno, y hay factores que se agregan. Uno de ellos es el servicio ha disminuido su calidad, sobre todo su eficiencia. Esto es evidente. En todo el mundo que usa el transporte público dice que hoy hay menos, se tardan más, las frecuencias son más eficientes, más tardadas. Y dos, esta es la primera, no, bueno, no entiendo, es la segunda revisión que se hace con un transporte público en León que tiende a convertirse en un monopolio. Porque ha habido movimientos internos, ventas de concesiones, donde ya un solo grupo es prácticamente dueño. Mucho más de la mitad, mucho más de la mitad de las rutas. Tocas dos temas muy interesantes. Además de este aumento exagerado, injustificado, de hacerlo de manera con total opacidad, creo que para poder votar a favor de un aumento tenemos que ver la otra cara de la moneda y era ver cómo está cumpliendo la o las empresas que tienen este servicio concesionado. El que el secretario de Ayuntamiento nos haya en ese momento dado una lectura de un rosario fabuloso de compromisos, esto pasa siempre. Los concesionarios se comprometen a ser los mejores en el servicio, a dar las mejores condiciones, pero tú lo has señalado. La voz de las y los leoneses dicen, las rutas no llegan en tiempo, vienen sobreocupadas. Por lo mismo. Mala atención y mal servicio. Tengo en una mala planeación, porque vamos siendo honestos, el sistema de transporte de León no es integral y no tiene una sustentabilidad en materia de movilidad. O sea, el sistema de transporte no te puede llevar a cualquier lado que tú quisieras para que fuera caro. Mira, si fuera un sistema integral de transporte que pudieras ir a todos los puntos requeridos en el municipio, todas y todos usaríamos el sistema y bajaría porque tienes mayor número de usuarios. Pero es un sistema en el cual muchas personas... Bueno, la señora que me ayuda en mi casa me decía, oiga, me va a pagar 11 pesos más porque yo tengo que tomar doble para venir aquí. O sea, no me da la ruta el llegar hasta mi punto de trabajo. Entonces, tengo que salir del sistema y tengo que volver a pagar. Entonces, en las cuentas que ellos nos hacían de solamente 11 pesos por la utilización para tu fuente de trabajo, no. Hay quien tiene que hacer 22 pesos. Entonces, creo que hemos venido en el tema de transporte, en el tema de una ciudad integral, haciendo puras cosas mal. Y desgraciadamente, no se dan estas mesas de análisis. El alcalde no nos hizo una reunión para poder a fondo revisar las obligaciones y cómo va a ser el cumplimiento. Ha sido el gobierno de, después vemos. Ha sido el gobierno de, es que se vence mañana. Ha sido el gobierno de, es que si no lo hacemos, vamos a irnos, va a ir más mal. Yo creo que un gobierno es previsor. No se ha agotado ya de esa forma. Pues mira, creo que la ciudadanía en el tema del transporte lo dejó muy en claro. Este gobierno cometió un gravísimo error en hacer un aumento al transporte sin hacer o haber agotado procedimientos de consulta. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Por qué solo se le hace caso a los empresarios, peticionarios? Desconozco. ¿Por qué no se consulta a la otra parte, que es el usuario y el consumidor? Yo creo que se han acostumbrado, los gobernantes que hemos tenido en esta ciudad, de ser gobiernos corporativos. Yo creo, y lo digo con mucho dolor, porque somos representantes populares, no somos representantes corporativistas. Bueno, y en el ADN del PAN estaba la ciudadanización. Hay una frase de ellos, ¿no? Que dice, tanto ciudadanía como sea posible y tanto gobierno, menos gobierno como algo así. Como sea necesario. Creo que aquí no está funcionando su máxima desde hace mucho. Bueno, ahora, para cerrar un poco el ciclo, la reacción después. Hay manifestaciones, hay excesos ciertamente, que yo no me rasgaría las vestiduras. Unos jóvenes que se brincaron los torniquetes, una puerta que se descompuso en San Jerónimo. Y luego, antes de que ocurriera el saqueo de Walmart, antes Héctor López sale y hace responsables a algunos activistas de lo que pudiera ocurrir. Hasta parece un plan. El alcalde dice que son responsables de cualquier cosa que pueda pasar y a las pocas horas ocurren los desmanes de Walmart, Torres, Landa. Mira, lo he venido diciendo y lo voy a decir nuevamente y muy puntual. Ninguno de los casi 1.600 leoneses estamos por encima de la ley. Todos. Un millón seiscientos mil. Aproximadamente. Es que hiciste 1.600.000. No, 1.600.000. Estamos por encima de la ley. Todos, si cometemos una falta, tenemos que ser procesados o administrativa penalmente. Pero yo creo que la primera autoridad del municipio debe de velar por la integridad del 1.600.000. Y antes de condenar a la ciudadanía, debe precisamente salvaguardar el orden y la paz del municipio. Yo creo que las manifestaciones fueron manifestaciones en su gran mayoría pacíficas. Fueron manifestaciones en las que las y los leoneses dijeron no queremos un aumento. Debimos haber sido consultados. Y que el uso de la fuerza desmedida y si se comprueba que efectivamente se dio tortura o se hicieron muchas acciones de manera injusta, violentando los derechos de quienes manifestaron o inclusive de quienes dicen que ni siquiera estaban en la manifestación y que como prácticas antiguas los agarraron. La idea no fue manifestación. Sí fue un... El enfrentamiento. Un intento de... Vandalismo, digamos. Vandalismo. Pero el tema es que hoy yo creo que viene una situación importante para la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo creo que en este estado necesitamos una Procuraduría de los Derechos Humanos que esté del lado de los ciudadanos y yo espero que vayan a la investigación hasta sus últimas consecuencias. Que hagan los expedientes y hagan estas indagatorias y efectivamente si los elementos de policía, si cualquier otro superior, inclusive el alto mando que sea, dio una orden o solapó una actividad, una acción como esta, pues tendremos que aplicarles todo el peso de la ley. El tema de los rumores, ¿no? No podemos estar inseguros, Arnoldo. Y no podemos desconfiar de nuestra policía. Yo creo que el llamado era en ese momento más acorde a decir, bueno, vamos a revisar, calmémonos un poco, creo que reconocemos que vamos a revisar esta medida que la cual a lo mejor... Era otro discurso el del presidente. Yo creo que cuando la gente te externa de manera violenta es porque no fue escuchada. No justifico el uso de la fuerza. Pero igual, ahí yo discrepo un poco contigo. Creo que hay dos fenómenos separados entre sí. La Coordinadora Popular, la UNESA, que está convocando marchas y que se ha manifestado en el centro. Y lo que pasó en Walmart Torres Landa, que es un grupo de jóvenes convocados por una publicación o varias en Facebook y que llegaron a echar relajo. A ver, por eso digo... Digo, ni los estudiantes del UNIVA han estado participando en las marchas. Por eso señalo, quien violenta la norma hay que aplicarles la norma. Si alguien comete un ilícito tiene que ser detenido, procesado, pero bien es el tema. Por eso decía que sí sea la persona que hizo el acto vandálico y no alguien que venía pasando y como no pude atrapar a nadie o no pude dar acto o respuesta a mi acción, pues te agarro a ti que venías de la farmacia Guadalajara y hasta tienes el recibo de compra en la hora en la cual se está mandando sucesos. Y aquí, por supuesto, que la policía tendrá que dar la cara y tendrá que venir un proceso y tendrá que ir a una indagatoria y los miembros del ayuntamiento tendremos que estar pendientes de esta relación. A mí me llamó mucho la atención, Sergio, que la conferencia de prensa del alcalde de media semana fuera junto al jefe de policía. No fue junto al director de movilidad, no fue para hablar del tema del transporte, fue para hablar de consecuencias a quienes incitaron a la violencia. Y luego la propia Dirección de Seguridad Pública circuló estos perfiles de algunos activistas, ni siquiera son líderes, algunos son ellos y su alma, publicados en los medios de comunicación con un fin de desacreditarlos. Además, es un gobierno contra su ciudadano. Yo creo que las acciones y sobre todo los representantes populares pues somos figuras expuestas y que por supuesto que una mala acción pues vamos a tener en Facebook o vamos a tener en cualquier red social pues obviamente desdementadas, reconocimientos o inclusive sugerencias. Yo creo que fue una declaración muy desafortunada. Yo creo que como gobierno tenemos que velar por la integridad colectiva y el famoso bien común que tanto usa Acción Nacional y que en este caso debía haber prevalecido. ¿Sientes que es momento de tocar estos temas en el cabildo? ¿Tú lo vas a hacer ventilar? O sea, si usted es un cuerpo colegiado, si uno de sus miembros toma ciertas decisiones que genera todo este tipo de reacciones, no es conveniente debatir, ventilar. El alcalde tiene ciertas facultades adicionales, pero siempre representa al ayuntamiento. Es decir, el alcalde no se representa a sí mismo. Un presidente municipal es la cabeza de un cuerpo colegiado donde hay 14 más. En esta sesión que aparentemente viene el jueves porque todavía no sabemos si va a haber sesión el jueves o no, porque no se aprobó el calendario de sesiones 2017. Hay un calendario piloto, pero necesitamos ver si va a haber sesión este jueves. Vamos a tener un punto de acuerdo. Los tres regidores que votamos en contra, en donde en este punto de acuerdo vamos a solicitar, como ya lo hemos venido diciendo, la revocación del acuerdo de ayuntamiento que le aumentó a usted el costo del transporte público. y pues haremos también... ¿Sustentado en qué argumentos? Sustentado en los argumentos que no venía el análisis financiero, que no venía un análisis... Más bien, que el análisis financiero que venía no daba lugar al incremento del 22, del 30 y del 14, al tema de la extinción de la gratuidad como una cuestión adquirida y los argumentos de que los concesionarios decían que estaban en números rojos, que no se acreditan por ningún lado. Creo que el tema de una auditoría en cuanto a revisar profundamente las finanzas de cómo están las utilidades o pérdidas, pero que no lo puedan demostrar de manera eficiente sería un punto importante para poder tomar una decisión. No se vale con que yo diga es que estoy perdiendo para que me aumentes. Y te presento mis propios números. porque acuérdate de algo. Es un servicio público el transporte, concesionado. Eso quiere decir que el municipio está obligado a darles a todas y todos los leoneses ese servicio de transporte público. Si la empresa que hace muchos años ganó la concesión hoy no le es negocio en las condiciones que se tienen, pues no se vale que le aumentes nada más. No. Revoquemos la concesión. Estás peleando contra el concesionario de la basura por las cláusulas que dejó la anterior administración. O renuncia. Renuncia a tu concesión, da por terminada, no te es conveniente y entonces en el municipio buscamos a qué empresas que tengan las capacidades financieras, técnicas, pues le damos la concesión del transporte y efectivamente vemos que no se esté concesionando a una o a dos personas todas las rutas porque efectivamente lo más negativo que hay en un tema de concesión pública es generar una concesión que dé práctica monopólica porque entonces nos vemos secuestrados como ayuntamiento a las pretensiones de tarifas o de condiciones y entonces yo creo que aquí, bueno, lo más sano es empezar a revisar si podemos dar concesiones a no solo ni uno ni dos sino que sean más empresas las que participen. ¿Tienes que el SID como proyecto, el Sistema Integral del Transporte está en riesgo por este tipo de actitudes? O sea, su crecimiento, su modernización, darle a alguien un servicio competitivo con una confrontación entre usuarios y autoridad, con un concesionario que no da la cara. Yo creo que el esquema que se ha venido manejando no ha sido un esquema muy beneficioso. Hace muchos años que no era tema del transporte. No, pero mira, ya había habido varios increíbles. Se constituyó mediante un esquema de un fideicomiso. Tiene una figura rara el SID, ¿no? Hay una participación con un fideicomiso en el cual entran algunos empresarios. Hay que ver también una revisión de auditoría de quiénes y qué tienen las rutas. Estoy tuiteando. Sí, claro, adelante. De esta charla contigo. ¿Quién es responsable de qué? Pero yo creo que aquí viene el tema de hacer una revisión de una reingeniería tanto técnica como financiera en el tema del sistema de transporte público en León. Porque se le ha invertido, ha sido tema de que ha habido grandes inversiones por parte del gobierno. Peña Nieto no hacía como uno de los puntos de su acuerdo fortalecer el transporte público en muchas ciudades. Debería haber subsidios. Se podría acoger a esto, ¿no? Yo creo que muchas de las políticas de austeridad que pudiera presentar el presidente municipal tendrían que ir a subsidiar el transporte. Es una obligación. Hay servicios que no deben subsidiarse. El transporte es una obligación para... ¿No habría que ir primero a eficientar el servicio de la empresa? Por supuesto. Por eso hay que revisar y auditarla. Ver sus prácticas. ¿Qué tipo de certificaciones tiene? Ese es el tema. El tema es, necesitamos auditar el sistema del transporte. ¿Tiene un hecho de hace cuánto? Ver los camiones. Por ahí había una nota que yo tomé hace no mucho como referencia que decían que el número de camiones del parque vehicular no se había renovado en más de 10 años. A ver, hay que revisar el título concesión y ver sus obligaciones para la renovación del parque vehicular y por qué no están cumpliendo los títulos concesiones. A mí me da mucha risa que de repente se rasgan las vestiduras con algunos temas los alcaldes que hemos tenido en esta ciudad, pero los títulos concesiones no hacen que se cumplan. O sea, el título concesión está para que cumpla el municipio pero cumpla también el particular concesionario. Y si no tenemos como alcalde la fortaleza para hacer cumplir un título concesión y entonces nos sometemos a las voluntades de los concertas sesiones económicas pues nunca va a avanzar esta ciudad. Pierdes el carácter de autoridad y te convirtes en parte y ya no eres árbitro. Claro, claro. Sergio, déjame dejar aquí la entrevista. Entonces, en cuanto a decisión de ayuntamiento tendremos este punto de acuerdo que presentarán tú y dos regidores del PRI. Así es, fuimos de los 13 regidores que, bueno, los tres y tres de ayuntamiento que estábamos en esta sesión, tres votamos en contra, diez votaron a favor del aumento de la tarifa y estos tres regidores presentaremos el punto de acuerdo para la revocación en la próxima sesión que debe ser este jueves. Muy bien, estamos muy, muy pendientes del tema. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y nuevamente feliz año y provecho. Continuamos, está aquí el doctor Gabriel Prescorona, vamos rápidamente a ver los propósitos del año nuevo en materia de salud.